Esta es la tercera edición del Movimiento Cultural de Amo el Río, una iniciativa que nace en WWF Perú buscando fortalecer la conexión emocional de los jóvenes amazónicos con sus ríos, porque sólo se defiende lo que se ama. El río es el lugar donde donde puedo llenar mi alma de positividad y de donde también recojo energía, ideas, inspiración tanto para crear obras artísticas pero también para mi trabajo. Al estar tan cerca de la naturaleza uno crea una conexión mucho más profunda y de alguna manera sentimos que todo eso nos pertenece que por lo tanto tenemos que cuidarlo. Considero que el arte es una gran fuente de comunicación para nosotros poder transmitir mensajes, ser críticos con nuestras realidades y poder realmente compartir y exteriorizar todo eso. Y retomar un poco lo que en la ciudad, sobre todo las ciudades grandes, tenemos muy abandonada por el ritmo de vida, por una serie de factores, que es el origen de donde venimos al final de cuentas y la importancia que tiene el entorno y la biodiversidad porque dependemos mucho a pesar de que no lo consideramos. Y justamente elijo esta obra porque realmente creo que de alguna manera quería impactar sobre todo a lo que es otras personas y sobre todo a mi propia generación. Esa obra fue así básicamente un día, un día en el río y sintiendo todo lo que había alrededor, sentirme abrazada por la naturaleza y siento que la naturaleza me contiene siempre que lo necesito. Además, creo que el río tiene algo poderoso porque fluye. Considero que la naturaleza, el agua y toda la selva en general siempre va a estar en mis obras de alguna manera. Como siempre trato de representarlos de alguna manera, hojas, líneas que representan el agua, el cielo, formas sinuosas como es la naturaleza. Sigue siendo un elemento fundamental dentro de mis producciones porque la riqueza que tiene, tanto desde el movimiento, desde el color, hay mucho arte dentro de nuestra selva que hay que explotarlo, hay que decirlo, miren, esto es hermoso pero si no lo cuidamos se va a perder para siempre. Este tipo de eventos me gustan mucho ya que buscan la acción consciente del ser humano en todo nuestro ecosistema. Yo me he impresionado con algunos cuadros pero por sobre todo porque los artistas tienen una posición sobre el agua, una posición sobre el río y eso me parece excepcional. Realmente para mí estos espacios son muy importantes. Uno porque de cierta forma estamos fomentando la cultura, porque estamos reuniendo a gran número de artistas que pueden expresar su voz, su talento, pero al mismo tiempo estamos generando una conversación de un problema, una importancia y de darle también ese valor a nuestros recursos.